hola chiquis bienvenidos a un nuevo programa de marica tv ahí está tambor porque no se te ve monica estás como tirada tipo que estamos trabajando boludo no puedes estar tirada así como que así no o sea hola hace tu trabajo just be pretty entende que se te vea la face mi amor como están chiquis tengo que estar con todo el staff mira cada tipo con las panelistas como andan chiquis bueno nada como están después de la celebración de argentina campeón el día después qué pasó comenten cuéntenme qué hicieron para celebrar argentina campeón este vídeo lo estoy haciendo creo que hoy se supone hoy quería es lunes está llegando toda la manada de los jugadores argentina no sé si llegan lunes o martes y supuestamente van a ir a la casa rosada bueno se bla toda esa situación todo lindo todo lindo tienen un cheque que les dieron que ganaron un chico como de 42 millones yo en mi último vídeo dije 10 millones porque a messi le dan como un cheque de 10 millones yo pensé que eran 10 millones lo que se ganaba pero parece que no que son 42 millones lo que se ganó el equipo supongo el país no sé para dónde va esa plata no entiendo así que bueno eso ahora vamos a hacer en este vídeo sin más preámbulos vamos a reaccionar y vamos a ver quiénes son los nuevos que entraron a la casa de gran hermano porque hay dos nuevos participantes y como si hay algo que a mí me gusta es meterme en el barro viste y gran hermano está haciendo algo que trae supuestamente suscriptores blau whatever vamos a meternos en el en el tema porque me súper interesa el tema no porque estoy buscando suscriptores así que vamos a ver quiénes son los primeros estamos grabando no estamos grabando nada acá ya mi producción se metió en youtube estamos en youtube vemos a del moro con una camiseta de argentina que le queda linda amoroso y vamos a poner play de los auriculares dos nuevos tickets para ingresar a la casa más famosa del mundo uno para ariel el parrillero que recién veías y otro para ella el parrillero que entró un parrillero un carrion con a ver ahí entra la participante que dice camila conocemos a camila hay a ver camila camila ahí te vemos a verla que entra nueva yo vengo a revolucionar la casa gran hermano tengo 21 años y soy tus años en la cipolleta años música clásica pero en cuarentena me di cuenta que esto no era lo mío a mí me gusta cantar cumbia con la misma moneda te pagué infeliz mentiroso corazón mentiroso no te da mi amor soy vendedora de autos hace unos meses falleció en papá y me tocó hacerme cargo de la agencia de tengo una hermana gemela flor es mi otra mitad ella es arquera de la primera división de fútbol femenino tengo una opción con la limpieza no me podés ver así toda arregladita son como las hipolita que la escoba y no paro me baño entre tres o cuatro veces al día vivo con un chancho si por en el compañero vuelve a mi amor de baña conmigo hay mi amor mi hijo mi amor para un minuto para para antes antes de presentarla pero estás acá en la que habla la gemela para cómo andan amor bien hola todo bien hola por la mamá hasta la hermana la abuela a son la como que las y por las nuevas hipolitakis son abuela la abuela la mamá y la hermana abuela para para un minuto para para que tengo mi alfa donde está va corriendo para el alfa el alfa que tenemos el otro programa era el oráculo cuidado ahí llega ahí llega cuando la mirá cuidado cuidado vení que te conseguí novia vení cuidado mirá y si mirá por qué no mirá qué es esto que hacen no entiendo y quién es él ay no sé están como juntando a la mamá de la nueva de camila con y le está diciendo si le quiere chupar el mosquitos el dengue qué es esto después hacemos todos los papeles nunca hace un mosquitos acá ella tiene 90 años desde el 93 chicos viste que para el amor me da ojo eh cuídense por favor escuchá hagan así alfa le digo escuchá oráculo levanten la mano oráculo tiene que hacer así así tienen que hacer así 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 mira tienen que hacer el consentimiento bueno claro tiene una hermana gemela camila es pianista le gusta no sé cantar vende autos camila querés entrar a la casa primero vení conmigo vení 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 adentro vamos cami ay no que me quedé quieto vamos las palmas arriba esta luz es por movimiento ahí está ah viste que producción eh ahi entró a la casa vení cami vení vení saluda 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 boluda es la Vicky Cipolli Taki es el tengo sucia la cara ah no vení vení ay vamos como la cami bien hola hermosa muy bien ay que felicidad chicos es Vicky Cipolli Taki literal escuchá es para vos 21 años vende autos el papá tiene una agencia por ende tiene plata ya no recibida donde del conservatorio conservatorio si estoy en realidad me faltan dos años para terminar pero si te entramos un piano en la casa tocás algo obvio cantás también cantate algo ay no seas malo con la mil feliz no la vas a saber lo que es ir por ahí que se rían de ti ay Dios mío te puedo esperar que se burlen de ti diciendo la princesita es realta cantando bueno entraste a la casa entraste a la casa sabés que no podés decir nada de la afuera sabés que vas a jugar tenés que ser muy hábil porque si en la casa te va a devorar entrás con algún objetivo en especial con algún chico que te guste alguien que te guste en la casa algún chico el chico no sé para demostrar lo de la persona que soy no voy a buscar de nadie no voy a ser amigo voy a mostrar lo que es Camila Tancio Camila Tancio Camila aquí está tu valija la casa es tuya subiste al Cabify que te queremos ver entrar escuchá escuchá cuando abren la puerta entra a los gritos a los gritos ¿dónde salen estos personajes? no entiendo un saludo vamos amo a mi familia lo puedo dale dale adentro 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 vamos una energía tremenda ahí para Camila se sube al Cabify en vivo nueva integrante al Cabify como está el mundo acá nos escuchará es un criterio absoluto una noche pura pasión con nuevos integrantes de la casa de GH la marginalidad del Cabify me mata me mata ese auto barato que ponen con un calco en la puerta que nos lleve un preso al que se ocupa el marketing de esa empresa por favor vamos a ver el parrillero el parrillero ya me interesó el nombre del parrillero a ver los voy a volver locos quien es Ariel el nuevo ingreso ah este es Ariel a ver qué nervios esto era muy facero no sabés lo facero que era y bueno pasó la vida y las harinas me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos mi nombre es Ariel Ansaldo tengo 45 años y soy de Berastategui licenciado en comunicación social estudié teatro hice marketing BTN promociones coordiné viajes de egresado de todo mis caras mis caras mis caras luchando 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 muy fuerte contra la no deconstrucción ¿entendés? estoy luchando o sea yo sé que puedo yo puedo hago cara pero bueno Aru yo qué sé bien vamos a seguir tomamos el quincho de Ansaldo una parrillita donde la gente viene a comer que hace psicoanalizarse poner quiero entrar a la casa para hacer divertir a la gente y dejar de correr detrás de la guita o sea algo que me encanta es ante todo reírme de mí mismo a diferencia de mis amigos la gente los extraña tienen que volver a su hogar para comer yo nada nadie me quiere nadie me extraña lo mismo si estoy o no estoy y mi perro con el Eteo el que me quedó tenía dos ay cuando entre la casa los voy a volver locos los voy a hacer divertirme me voy a decir yo y los voy a manipular es más fuerte que yo no voy a poder evitar pausa los voy a manipular aguantar pero qué son boluda pero qué son todos boluda pero qué son tipo Xavier de The X-Men boluda o sea tipo los voy a manipular voy a jugar porque tengo una estrategia pero si son uno más pelotudo que el otro estrategia de qué voy a entrar a jugar a la casa de jugar a qué voy a sostener un personaje sostener qué personaje la concha de tu madre los voy a manipular dice señora pero no pudo manipularse usted mismo haciendo una ay por favor por favor pero señor no pudo contra usted va a poder contra la gente señor por favor no me estoy riendo pero pero por favor los voy a manipular dice por lo menos entre a divertirse cagese de risa de usted de la gente de no sé ríase diviértase no me interesa la plata me interesa los voy a manipular de qué momento entramos en quiero divertirnos que no nos que no nos importe la plata solamente ser felices y sonreír a los voy a manipular cancelada gordofóbica play así lo presentamos usted no sabe lo que es el estudio el criterio se mira con toda la banda de esta manera entra Ariel al saldo de nuevo que hijo de y este que era el que trabajaba en la parrilla en frente a la concesionaria venía al saldo vení vení trabajaba la otra la Camila como te escapo bien ¿qué haces Santiago? ¿todo bien? escuchá ¿quiénes son todos que si no un todo igual a vos? no, no, no mira toda la banda anda a saludarlo anda a saludarlo anda a saludarlo cuidado eh cuidado mira lo mejor para igual ya entendí eh pausa ya entendí todo a este lo meten por todo por todas las quejas de lo poco inclusiva que es la casa porque son todas modelos hegemónicas y este lo meten como para como para decir bueno nada metamos al gordito entendés como para que nos digan que nada que no incluimos metamos a alguien detalle especial uno tenían que meter porque el anterior que metieron volver a también lo mismo boluda es como una parejita en tercer mundista dios mío play con todo el barrio me encanta vení vení cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí Adri ¿cómo andas bien? ponete acá ponete acá ponete acá ponete acá lo lograste te emocionaste seis meses es simpático el barrio yo le quiero contar una cosa él estuvo muy cerquita de entrar en la primera en la primera camada y después quedaste ahí pero quedó quedó trabado no pudo entrar pero pará sacando que no pudo entrar impresionante es divertido es simpático ponele y que más iba a decir para por favor eh seguimos nos dijo ahora es tu momento Ansaldo adentro la oportunidad llegó sos parrillero si escuchame una cosa ¿sabés que no podés contar nada de la afuera? clarísimo Santiago muy pero muy claro si no pueden tener problemas vos y la persona que te pregunte algo anda a jugar anda a divertirte hace estrategias cuídate mucho mirá que esa casa hace estrategias le vuelve a la cabeza está bravo tenés ganas de entrar muchísimas es el momento más feliz hablale a la gente que te está mirando mirá esa cámara es el momento más feliz de mi vida gracias a todos esperarme la oportunidad ahí está cámara que necesitaban alguien como para reconstruir la casa voy a divertirme yo y los voy a divertir a los chicos esa es mi idea y los voy a divertir o desvestir bueno divertirte habla bailar sé que te gusta nadar también todo eso que vos haces todos los días tu vida llevada a la casa le gusta nadar mirá que interesante gracias Santiago lo mejor para vos muy interesante muy interesante ahí te subiste a caipa y ahí te vemos adelante adelante para Ariel Ansaldo el parrillero no me encanta la barra amigos espectacular vamos los que van a la parrilla bueno bueno esos fueron los integrantes Ariel y Camila los nuevos integrantes el parrillero que se comió toda la parrilla pero boluda pero así no hay negocio que te aguante Mónica es como yo boluda tipo soy como una puta adicta al pito boluda es como que es contraproducente con mi propio negocio viste impresionante así que bueno de no creer así entró este chico y entró Camila que más me quedaba decir boluda para no para como que redondear este video los participantes me parece que tienen menos sabor no sé no sé qué decir de los participantes no no me parecen interesantes ninguno de los dos no siento que tengan nada interesante literal no entiendo no 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 sé anda a saber yo supongo que no sé no sé cuál es el cuál es no entiendo en qué se basan para meter a la gente o a la gente que eligen para entrar pero bueno igualmente que yo a esta gente la gente que va entrando a ganar la mano la veo como siento que es como una especie de caja de cartón con conejillos de india viste que como que en un laboratorio que los analizan creo como que siento esa misma situación con el hermano viste siento como que son todas ratitas de laboratorio y los meten ahí para no sé viste como que los pinchan para ver cómo reaccionan a determinados estímulos no sé yo creo que no 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 yo no no creo que no podría estar en la casa no sé no no me muero no 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 le pego a alguien no 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 podría no con la histérica que soy para todo para lo que como para como como para la hora que como para no 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 me muero me sacan la comida no se puede comer hoy despierto todo el día no 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 le pego a alguien no 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 tremendo cuestión que ahí vimos los participantes y después bueno salió este chico Agustín que también es como medio raro porque yo no sigo el programa viste entonces queda como medio como raro que voy a hablar del tema porque justo vi una nota que hizo este Agustín en que estaba supuestamente en la Frodoneta que supongo que decían Frodo porque se parecía al actor de que hacía de Frodo en El Señor de los Anillos por los ojos claros o sea bueno no sé yo lo entendí por eso no entiendo la interna de la Frodoneta cuestión que al principio parece que todo el mundo lo bancaba parece que después lo dejaron de bancar porque empezó a hablar como pelotuses en la casa en un momento dijo en la casa que él tenía fotos de ex y que las iba a usar si las tenía que usar para no como para extorsionarlas o para bla cuestión que las tenía ahí guardadas con un fin no muy amoroso que digamos no para pajearse digamos justamente y eso fue como que le cayó todo el hate encima y por eso lo terminaron sacando de la casa cuando lo sacan de la casa resulta que esta persona se convirtió en la mejor estratega del mundo mundial era como que él en realidad armó todo para salir él está fuera de la casa ahora porque él quería estar afuera porque es parte de su gran plan para conquistar el mundo ¿entendés? o sea porque él después ahora ahora su plan es volver a entrar porque el público lo va a volver a votar para que él vuelva a entrar y ahí es cuando termina todo su plan macabro que vino en realidad él lo viene generando a este plan antes de que se se hable del gran hermano de hecho este gran hermano se hizo porque él tenía planeado que se haga el gran hermano para que él entre y ganarlo ¿entendés? él manipuló todo porque tipo la gente que metieron ahí es gente brillante ¿entendés? o sea tipo capaz de manipular capaz de armar las mejores estrategias y capaz de sostener los mejores y más macabros personajes que nunca antes visten y existieron entonces él perpetuó todo esto de que se haga gran hermano para que después lo elijan a él para que después se le entre y ahora después él va a terminar volviendo a entrar el gran hermano va a ganar el juego y también esto va a ser parte de lo que él va a ganar el próximo que también viene que está armado junto con este que ya tiene todo armado toda la estrategia ay Dios ahora supuestamente lo que tiene que hacer y su trabajo va a ser como que la gente como que se dé cuenta que lo que él dijo no lo dijo o bueno si lo dijo pero lo dijo justamente quería generar odio a la gente y que lo saquen pero bueno no tanto no era para que se lo tomen literal en realidad era una estrategia porque es la que se viene vos te digo cualquier cosa tipo te ven estás con tu pareja y de pronto te vio como un mensaje comprometedor con un tipo que decís tipo boludo gordo no vas a pensar que te estoy cagando boludo es una estrategia eso no boludo es una estrategia porque yo quería que vos sepas lo mucho que te amo ¿entendés? y yo quería ver que era loco como vos reaccionabas ante esto entonces esto es una estrategia obvio que no es real ¿entendés? así que ahora todo es una estrategia porque vos sos brillante fabulosa esplendorosa así que bueno nada lo veía te juro que no pude terminar la nota que le hizo ángel de brito no pude terminar la nota porque me hizo mal me hizo mal no pude terminar la nota no pude terminar la nota no sé si está acá igual tipo de última para verla pero boluda es muy tremendo boluda creo que la empecé a ver y me daba vergüenza ajena aquí hay un poco de la nota a ver hay un poco de la nota a ver he calculado que esta semana salía de la casa en todos sus cálculos impresionantes que hizo él sabía que esta semana salía de la casa boluda es una locura boluda tipo es que que tremendo boluda que tremendo que cachetazo que es cuando salís de ahí seguramente necesitaba salir porque necesita buscar información y volver a entrar con información fresca porque este juego se ganan así con información obvio yo necesitaba salir y esta semana yo había calculado antes de entrar yo había calculado que yo esta semana me iba nada puedes creer impresionante o la gana y yo no podía perder la oportunidad de que entre un participante nuevo y yo no tenga esa carta o que entre alguien de repechaje yo sabía que tenía que salir entonces yo hace un par de semanas no podía no puedo terminar fue muy difícil pero vos no sabías que había un repechaje él no sabía que había ay no 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 soy un gran conocedor de este juego y lo intuía él no sabía que había un repechaje pero él suponía en su mente brillante que claramente iba a haber un repechaje entonces él iba a tener que salir un jueves o tipo entrada la placa de esta semana para salir porque él ya sabía que la semana que viene iba a entrar gente nueva no no aguanta señora pero por dios pero tipo boluda tipo brote psicótico con delirio místico boluda es muy fuerte boluda yo te juro que lo escuché hablar y no lo pude terminar porque me da me duele la panza boluda de escucharlo te juro y entiendo cómo son las cosas y calcule los tiempos en la posibilidad digas que en este momento ya había salido 8 entraban los nuevos lo dije a santi cuando salí ángel de brito como que les dejo una bomba a los chicos antes de irme también es toda una jugada yo de la jugada no me arrepiento yo soy toda una jugada y así soy una estratega soy una estratega y planeaste tu solida de qué manera acá les vengo a plantear la mejor jugada que van a ver en gran hermano ah no puedo creer boluda el nivel de soberbia el nivel no 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 chicos es muy tremendo te juro que es muy difícil de ver sin que te genere como unas ganas de pegarle un cachetazo básicamente para que se calle señor admita lo sacaron metió la pata bueno habló de más algo que no tenía que decir quizás no fue la manera en la que lo quería decir pero todo esto no puedo creer boluda play un poquito más ay me muero como están vestidas las angelitas las teletubbies eran tipo tipo celeste verde manzana fucsia bueno a veces te lo me faltó un poquito más de color Mónica hay dos que están medias como de celeste eh y card no como se llama velardi y y la torres tienen que ahí como que poner unos coloresitos más fue un amarillo un naranja necesitaba algo más viste play de qué manera lograste que te nominen y que te expulse la gente en la placa de qué manera estaba una placa grande porque tenés que arreglar la economía del país si lograste todo yo necesitaba una placa grande para seguir yo era una placa acotada eh hasta me parecía que hasta incluso me podía llegar a quedar con las cosas que había dicho que me arrepiento muchísimo yo lo aclaré y la gente me lo hizo pagar ahora ahora te dejo continuar con la estrategia pero digo esta una dijiste dos tres cosas para que la casa te empuera que yo estaba por votar a lo mismo iba a quedar una placa muy chica yo necesitaba entrar a una placa muy grande donde pudiese salir con muy poco porcentaje o por mucho que es lo que creo que terminó pasando mucho los porcentajes no los conozco me están avivando ahora de un montón de cosas empiezo a conocer fue mucho y bueno y yo entiendo que eso era así fue mucho en base a que aunque rompí un récord de un lado y del otro claro tenías nada y de repente mucho y mi juego era eso o sea vos provocaste a la casa para que te eche mi juego era eso dice ay por dios boluda que tipo boluda que tipo señor por dios negación 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 pero por dios señor pero que nivel boluda pero por dios este tipo puede llegar a ser presidente igual porque es igual que dios mía play como lograste que la gente te vote por esto mismo como logró que estaba planeado decir eso decir esas cosas pero no ese tipo estaba planeado decir esas cosas pero no ese tipo de cosas equivocaste no no en todo porque a mí lo que me pasó me equivoqué en todo en las herramientas que yo utilicé que son esas palabras esos dichos ay dios te juro es muy difícil de ver chicos ah boluda lo escucho no lo puedo creer lo que dice uff y se lo cree ¿entendés? play de vuelta no sé que no estuvieron bien que no que no fueron los mejores fueron muy desafortunados pero hay algo que ahí ahí no comprendo vos planeaste la salida si te voy a decir un par de cosas para que yo necesitaba que la gente me manden a la plata yo necesitaba que la gente me saque de la casa así como me estaba ayudando y te equivocaste diciendo esas cosas yo necesitaba que se enoje conmigo para sacarme pero no que me odie que se enoje conmigo porque tanteaba que era necesitaba que se enojen conmigo pero no que me odien como que no me di cuenta porque la última palabra que yo dije cuando dije errores dije errores con S y cuando dije errores con S esa S fue lo que generó lo que yo dije de más ¿entendés? porque si yo hubiese dicho los errores y no esos errores como yo lo tenía planeado me equivoqué fue justo en un momento que yo estaba hablando me acuerdo que dije eso y por esa S de más y no decir esos en vez de los fue que me pasé ¿entendés? fue que me pasé porque no era el plan pasarme así no era el plan pasarme así el plan era me salió bien pero no pero me pasé ¿entendés? eso es lo que bueno que ahora no lo puedo remediar pero yo voy a volver a entrar porque este era el plan salir ahora lo único que tengo que hacer es revertir muy raro que se le dice primero pero yo no conozco lo que pasaba afuera yo conozco la temperatura te traicionó tu propiamente entonces porque planeaste algo y te fuiste de mambo exactamente y estuvo re mal y lo reconozco y por eso vengo a acabar la cara y a decir loco me equivoqué y lo pagué y no me escondo ¿y pensás que se puede revertir todo eso? los dichos sí porque quiero que la gente me entienda no que me crea esto no es una cuestión de fe no es una cuestión de religión esto es hay un hecho y un juego el juego es la estrategia y la jugada que yo armé recién me dijiste ahora viene la mejor jugada yo les vengo a presentar el juego porque si no son todos muy buenos y todo viva la pepa y yo les vengo a presentar una jugada muy buena creo que es la mejor que tengo yo por lo menos mi sueño es entrar en la final ni por ese lugar o no eso es otra cosa pero yo lo dije yo me quiero convertir en uno de los mejores jugadores no va a suceder no va a suceder gordo no va a suceder nadie te va a hacer entrar a la casa que la gente entienda eso no te van a apoyar te van a pegar una patada en el orto más fuerte todavía por Dios boludo y ahora te vas a hacer la víctima ay no puedo creer boludo pero mi orientación pero para mirar esta parte me está diciendo porque soy gay me discriminaba porque yo era gay porque yo soy gay por mi orientación que tenía que salir del closet y él le pregunta a él mirá y me pasa me pasa que utilizo eso para tratar de encajar para tratar de hacer a ver plantemos si vamos a plantear algo planteemos en serio como sociedad por qué yo porque tenía 47 millones de personas y está después de todo el mundo pero está muy nervioso está muy nervioso porque tenemos que estar demostrando que somos varoniles nuestra virilidad y cuando lo hacemos caemos en cosas que son mentiras porque demostramos algo que no somos la mujer está bien porque tienen que ser cuando habla te juro me está haciendo muy mal cuando lo escucho ¿por qué eso? porque los chicos que están ahí adentro chacaban Maxi, Connie, Tiago y demás lo normalizaron fíjense que cuando yo empecé a hacer así ellos me empezaron a incluir entonces lo que yo quería me termina saliendo pero hay algo que no entiendo en algún momento ellos pensaron que eras gay y después pensaron que eras un degenerado porque decían mira las bombachas las chicas en el tender y eso también yo sé que era un poco generado ¿qué les pasó a ellos? ¿cuál fue tu fugada? no, no yo creo que ellos desvirtuaron todo en ese sentido entiendo que al principio lo hicieron con saña no era por fuego porque lo hubiese detectado ya detectaba todo era fabulosa es una mente brillante pero ¿qué hace ahí tipo que era en la mano? lo entiendo pero entiendo la última parte no la primera donde me hicieron sentir muy mal donde creo que toda la gente lo vio que ya estaba ¿por qué no no maneja una multinacional? ¿qué fue lo peor que te pasó que te hiciera sentir mal ahí adentro? no tengo miedo a contarlo no voy a decir lo que decían los demás si lo que me pasó a mí que yo estuve 12 días con hemorroides ahí adentro con dolores molestias cortado y todos lo sabían sí y se burlaban de eso y sabían y se mofaban de eso solo un par de personas me venían a tender la mano que fue Juliana el que todavía estaba en la casa y ni hablar de Marquitos que era el único ¿y qué te decían? Marcos me decía no, los que se burlaban no, sí me decían que se burlaban de mí que se estaban yo lo escuchaba también pasaban por atrás mío nunca lo decían en la cara por eso sabía que no era juego pero quién era era Alfa Cone ay, bueno, pausa chicos, es muy largo esto pero es como es no sé es tremendo boluda no sé qué no sé no sé ni cómo catalogarlo mirá este chico Agustín es como tipo mi amor él va a entrar de vuelta a la casa él le pide a la gente que lo vuelva a apoyar no, mi amor no te van a apoyar y cuanto más pidas que te apoyen menos te van a apoyar ¿entendés? porque a la gente le gusta la sangre entonces no va a suceder bueno, nada chicos hicimos un programita así como habla otra excusa para juntarnos otra excusa para estar juntos en este programa fabuloso impresionante en el cual no tengo ninguna gana ni ninguna necesidad de que me apoyen ni se te ocurra suscribirte a mi canal ni se te ocurra comentar ni se te ocurra compartir este video ni se te ocurra dejar un comentario no lo hagas pero ni se te ocurra literal porque no hay nada que yo deteste más que me apoyen en mi canal para que mi canal crezca detesto me harían un mal en mi vida si se llegan a suscribir a mi canal ahora tengo un millón de suscriptores así que ni se te ocurra ni pero ni pero comenta no pero darle like ni se te ocurra no ni pierdas el tiempo ¿sabes qué? yo me saco el mic ahora nada bla quédate con lo de la hermana o con este chico Agustín vayan apoyen a esta gente acá pero ni se te ocurra apoyar esto no no vámonos yo me cansé ni se te ocurra vámonos tamborcito nos vamos chiquis ¿sabes qué? te voy a abandonar el móvil gordo me voy me voy con la me voy como Camila la nueva la nueva integrante la cipoleta aquí la Paris Hilton tercero cuarto quinto mundista nos vamos chao despidiste también lo que hice también lo que hice muy hermoso chao de cine por favor chao 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 chao